La pandemia del coronavirus ha dejado grandes estragos o secuelas en la vida de pacientes que lograron vencer el COVID-19. En lo peor de los casos, un sinnúmero de personas a nivel mundial han fallecido a consecuencia de este virus. Los ciudadanos en general se han visto obligados a llevar consigo mascarillas, desinfectantes, guantes para protegerse y proteger a los suyos. Lo cierto es que la mala práctica y la falta de conciencia al desechar este tipo de productos en cualquier sitio genera una contaminación al medio ambiente. El biólogo ribese Roberto Blandino afirma que los residuos plásticos del coronavirus son una gran amenaza. Yo pienso que se ha aumentado un poco porque no tenemos la buena costumbre de las mascarillas mismas ponerles en un lugar seguro. Porque al momento que tal vez ya desechamos una mascarilla, las encontramos en las calles, por todos lados. La gente se quita la mascarilla como que fuera cualquier cosa y la tira a la calle sin precaver nada. Entonces ese es un foco de contaminación inmediato para la misma población. Porque al no haber un buen manejo de esa mascarilla, si esa persona andaba infestada, lógicamente que ese es un foco de contaminación hacia la persona que está sana. Blandino afirma que en el departamento de Rivas no ha surgido hasta el momento ninguna organización que vele directamente por la protección del medio ambiente en tiempos de pandemia. Yo no lo conozco, pero yo pienso que ahí mismo tiene que estar el mismo gobierno, a través de las alcaldías, de que llame la atención al ciudadano, que sea responsable de su mascarilla misma y que la deposite en un lugar seguro. Porque si, yo le digo una cosa, porque aunque si tiene un organismo X que diga pues tengamos buen uso de la mascarilla, la gente no hace caso. Inclusive vos no vas en los autobuses, la gente se quita la mascarilla y la tira al piso o la tira afuera del autobús. Pero, o sea, es la mala costumbre, la fea costumbre que tenemos nosotros los nicaragüenses de no respetar al ciudadano mismo o no respetarnos nosotros mismos. O sea, es cosa de costumbre y de una buena educación ambiental. Para Semana Santa, Rivas fue uno de los departamentos más visitados, pero en la mayoría de los casos no se llevó a cabo el evitar todo tipo de aglomeraciones. Este actuar pudo haber generado también más contaminación al ambiente y sus recursos hídricos. Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales. ¡Gracias!